Voy a mostraros mi colección de prendas de caballero. En este caso os voy a mostrar un chaleco que tiene 120 años, un chaleco de lana adquirido en Francia. Como podéis ver, chaleco cruzado, los botones. Y poco a poco me voy a girar para que veáis la parte de detrás. La parte de detrás, cómo se ajusta en el cuerpo. Espero que hayáis disfrutado de esta pieza de museo y hasta otra ocasión. Adiós.